La metáfora es un recurso adecuado para ayudar a esclarecer realidades, ilustrar palabras. La mayoría de veces se usa con acierto, pero en otras se hace con desacierto. Es lo que le ha ocurrido esta semana al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que apeló a la lucha contra ETA como referencia para el independentismo en su desafío al Estado. Como elemento común, la persistencia y la no resignación. La equiparación, ya de por sí desafortunada, coincidió además con una trágica efeméride. Se cumplían 30 años del atentado de Hipercor, el más sangriento de la banda terrorista, dejando 21 muertos y 45 heridos. El partido de Emmanuel Macron, La República en Marcha, ha obtenido este domingo una mayoría absoluta incontestable en la nueva Asamblea Nacional, consiguiendo 350 de los 577 escaños de la misma, según la proyección de votos realizada por Le Fígaro. Aunque una abstención histórica del 56,6% empañó este resultado y recordó a Macron que su mayoría parlamentaria no se corresponde exactamente con una mayoría social. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Imputación a Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso del Open Detenis. Hablamos de corrupción y en este caso a Podemos. Se supone que era el partido que emergía de la oposición a la política actual de la casta, que estaba imbuida en corrupción, luchando contra... Ese es el partido de la casta nueva, que en el lastrado con los diputados le tiró cal a Felipe González, por ejemplo. Son partidos que salen diciendo que son nuevos, que todo lo que sea imputable en su código ético automáticamente tendrá que dimitir el político de turno y resulta que ahora tenemos un caso clarísimo con el tema del Open de Madrid en el que se resume claramente. Dos concejales de Podemos no están satisfechos o quieren intentar inculpar al señor alcalde de Madrid, Rodríguez Gallardón, y encargan solamente dos informes que han costado 100.000 euros. 100.000 euros para que alguien diga que lo que se firmó en el año 2003 de financiación y de pago del Open de Madrid, que es un Master 1000 a nivel mundial, es ilegal. Y resulta que se demuestra claramente que todo eso está hecho con pluma y taquígrafo. Y ahora se han gastado 100.000 euros, según parece a escondidas de la señora alcaldesa. Que eso ya, si es cierto, si es que es cierto que Carmela no sabe nada, eso es lo que demuestra que dentro de Podemos hay un gallinero exagerado. O sea, ya no se respetan los alcaldes, los concejales, los teniente alcaldes, los tal... O sea, eso debe ser una casa de Judas, como decía la Biblia, ¿no? Por lo tanto, me imagino que si estos señores han sido citados como investigados, lo que antes eran imputados, tienen que dimitir automáticamente. ¿Y qué es lo que hace Podemos? Descuelga de su página de Internet el código ético, lo descuelga unas horas, estudia y tal y cual, y lo saca otra vez a la luz pública y dice, no, 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 esto no tienen que dimitir porque no hay enriquecimiento propio de los políticos. Pero vamos a ver, ¿qué quiere usted decir? O sea, que se han gastado 100.000 euros, pero como no se los han llevado ellos, que yo no sé si se los han llevado o no, yo no lo sé, ya veremos lo que dicen los autos judiciales, como no se los han llevado, no tienen que dimitir. O sea, entonces vamos a ver, si usted exigía a todos los partidos políticos, partidos de la lista, partido popular mayormente, que cualquier imputado, imputado, fuese dimitir automáticamente, ahora usted dice lo contrario. Pues señores, estos Podemos, ya lo veremos luego con el tema de los periódicos. Esos Podemos. Hablando de periódicos de prensa, antes vosotros analizabais la nueva decisión de Televisión Española. Creo que a colación de Podemos, que está centrando ahora el análisis y en torno precisamente a los profesionales de la información, hay un hecho que no nos puede pasar desapercibido. Y no creo que sea corporativismo, más bien sería cuestión de justicia y de esencia de nuestra democracia. Otro de los asuntos que se ha criticado siempre ha sido precisamente el no respeto a la misma. Pues bien, cuando hablamos de un veto a medios de comunicación, al final estamos hablando, lógicamente, de un ataque a uno de los pilares esenciales de nuestro sistema democrático. Y en este caso ha sido Podemos quien ha protagonizado ese veto a varios medios de comunicación, a una convocatoria de un desayuno informativo, no tenía más relevancia y entendemos que además no se trataba de un acto privado ni interno del partido, sino más bien todo lo contrario. El objetivo era dar a conocer información de interés a los medios de comunicación. Lo que han alegado responsables de la formación de Pablo Iglesias es que efectivamente ha sido una convocatoria selectiva para crear un ambiente de confianza. No sé si me causa más escalofrío el hecho en sí de vetar a los medios de comunicación o el argumento que se ha esgrimido para intentar justificarlo. ¿Qué son ambientes de confianza? ¿Quiénes entran dentro de esos círculos de confianza? ¿Por qué? Unos medios se consideran de confianza y otros no. ¿Cuáles? A mí me gustaría que Podemos, los que han tomado esa decisión, le respondan a sus militantes, a sus militantes, si ABC o la razón son de su confianza, porque esos sí estaban invitados. A mí me resulta cuando menos paradójico. Y sin embargo, a quienes censuran son al País, a la cadena SER, al periódico de Cataluña y a cuatro, si no recuerdo mal, a cuatro digitales. Y a mí me parece muy paradójico todo eso. A lo mejor es que la lectura que hay que hacer es, bueno, pues el País y la SER y el periódico de Cataluña, como son críticos con Podemos, pero sin embargo los leen muchos militantes de Podemos, les hace más daño que si vetan a la razón o vetan a ABC. Yo creo que en cualquier caso, a mí me parece mal vetar a nadie, sea de los propios o de los ajenos. Yo creo que en una sociedad libre hay que dar juego a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Piensen como tú, no piensen como tú, sean críticos o no sean críticos. Y en eso consiste la libertad de expresión y la democracia. Entonces, la actitud de Podemos con respecto a esto no lo entiendo, porque evidentemente pierden mucho en credibilidad a la hora de transmitir que ellos representan nuevos valores democráticos. Estos no son nuevos valores democráticos. Estos tienen otro tipo de valores, pero no son democráticos. Lo esencial en una democracia es la libertad de expresión. Curiosamente, Trump en Norteamérica no está nada conforme con la libertad de expresión y trata de sitiar a los medios de comunicación. Putin en Rusia no está nada de acuerdo con la libertad de expresión y trata de sitiar a los medios de comunicación. Y en España nos encontramos en un escenario similar. Lógicamente, aquí ya vamos mucho más allá de lo que puede ser la anécdota del veto o de la generación de espacios de confianza, que es una especie de recurso de Mao poético cuando se hablaba para hablar de otras cosas. Estamos hablando de la esencia de la democracia. Y atentar contra la esencia de la democracia a mí me parece lo grave de este asunto y que además lo siguiente sea que no somos capaces de verlo y que nos dividimos automáticamente. Incluso si avanzamos un poquito más, veremos cómo en las redes sociales también está apareciendo otra variable de esa especie de atentado contra la libertad de expresión que es decir en público, yo ya no leo determinado medio. Es otra fórmula de ir contra esa libertad de expresión. Usted puede leer lo que le dé la gana que no ha pedido explicación a nadie para que ahora me venga explicando que usted ya no lo lee. Evidentemente hay ahí un intento de alterar los principios básicos y la esencia de la democracia que es la libertad de expresión. Hay una película que yo recomiendo por ahí que es muy interesante que es quién mató a Liberty Valance. Justo ese es el problema que se plantea cuando el bandido Valance atenta contra el periodista, le da una paliza y le quema la redacción. Bueno, ahí a partir de ahí es cuando ya se desencadena lo que luego será el final y una apuesta por el sistema democrático. Bueno, pues estamos en ese mismo espacio de Liberty Valance también nosotros ahora. En el segmento de ocio que se decía. En el segmento político. A mí de todo esto lo que me parece es una contradicción como partido porque ellos se han declarado o se han autodefinido como el partido que tiene un trato más abierto, cercano y directo con la prensa. Dicho sea de paso, es contradictorio que tú no invites a toda la prensa, que invites solo a unos pocos y que dejes fuera a aquellos que te cae el mal. Bueno, eso no es Podemos el único que lo ha hecho. Podría poner muchos casos donde no se ha invitado a todos los periodistas, siempre de todos los medios, en todos los gobiernos. Porque no te invitas al país o a la SER, es como se invita a la COP. Bueno, pues yo creo que hay una intencionalidad, quiero decir, hay una intencionalidad clara. Bueno, Antonio, ¿eres capaz de extraer una lectura? La intencionalidad de cuando yo no te invito a ti a comer a mi casa es que te estoy despreciando. Eso está claro. Pero ¿por qué esos medios que son los últimos esperados en el caso de un veto? Lo que me parece mal es eso, es la contradicción que existe como organización, que se declara abierta y que no es abierta, es decir, que se cierra en un hecho determinado. Pero es que además se cierra, insisto, ante medios que presuponemos mayor afinidad que los que se asistieron. Es que no se entiende desde ningún punto. Sí, se entiende de la forma que yo lo he dicho. Sí que se entiende. ¿Tiene que decir por qué? La cadena SER le dijo a Pablo Iglesias que a sus programas de radio van los que la cadena SER quiere que vayan. O sea, no los que Pablo Iglesias imponga. ¿Os acordáis de ese problema que hubo, no? Hace casi tres meses. Pues este hombre lo que ha dicho, ha dicho, yo a la SER no la invito, al PAE no la invito, ¿vale? Porque os voy a demostrar que yo soy el que mando. O sea, si no hacéis lo que yo os diga, os voy a vetar. Eso es el marxismo venezolano y cubano traspasado aquí a España. ¿Vale? Junto, junto, con una cosa que he dicho muy bien, Jesús. No voy a leer esos medios. Y ahora resulta que tampoco, según parece, va a llevar al Congreso una propuesta que es la siguiente. Que los políticos no puedan leer el discurso que van a decir desde el estrado. Imaginaros el cachondeo. O sea, todo lo que no les gusta a los senadores de Podemos hay que eliminarlos. Los toros hay que eliminarlos, pues no les gusta. O sea, no son democráticos. Tú quieres ir a los toros, ves a los toros. Tú no quieres ir, no vayas. La caza, no hay que cazar. Yo no cazo, tú no cazas. Pero vamos a ver. Oiga, no venga usted aquí como partido nuevo a decirme a mí que soy libre. Porque lo ha dicho muy bien Jesús. La libertad empieza donde acaba la del siguiente. Y la prensa y los medios de comunicación son libres. Déjenme usted que yo escriba lo que quiera escribir sobre lo que usted haya dicho. No lo que escriba lo que usted quiere que yo diga. Eso es Podemos. El marxismo de decir o hace lo que yo te diga o te corto el cuello. A propósito de los toros, supongo que lo sabréis, que se ha puesto de acuerdo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que son de colores muy distintos, para cerrar las ventas hasta nueva orden. ¿Hay algo bastante más grave? Pero por problemas de seguridad, no como es verdad. No es verdad. No es verdad. Van a hacer unas obras. En los tendidos de las ventas, sabes que hay 12 tendidos, 11 tendidos, van a hacer obras año por año para adaptarlas a las nuevas de seguridad y a los asientos que se hacen a las ventas. Un cierto propósito, perdón, ya que lo habéis sacado, no tendríamos perdón si no hacemos el comentario y algo en torno al mundo taurino bastante más grave que ha acontecido esta semana. Y voy a ser yo quien no se proclama nunca precisamente taurina, soy una gran amante de los animales y por tanto, bueno, pues puedo tener mis diferencias en ese sentido y no compartir a lo mejor parte de esa fiesta y de esa tradición. Sin embargo, creo que todo se sustenta en el respeto. Profundo respeto, pero ya no solamente en este caso el mundo y la cultura del toro, sino al ser humano y a la vida, que es el valor más preciado que tenemos y por el que todo gira en pro de ese respeto y de preservarla. Este comentario lo hago por las aberraciones que hemos tenido que leer por parte de algunos antitaurinos con respecto al fallecimiento del matador de los últimos días. Independientemente de profesar o no afición al toro, estar o no de acuerdo, incluso manifestar claramente una reticencia contra el mundo del toro, contra la cultura taurina, creo que hay límites que jamás se pueden traspasar, como es el faltar el respeto a la muerte de un ser humano, e incluso llegando a festejar y desear que otros toreros mueran de la misma manera. Es tal la barbaridad de declarar algo así, seguro que además me puedo permitir hablar por boca de todos vosotros, compañeros, que al menos ese comentario debería estar ahí. Muchas veces la parte de razón y de comprensión que pueda tener una persona la pierde, la pierde en cuanto se llega a emitir un juicio de este calibre, que ante todo es inhumano, ya que se estaba juzgando si estaba bien o no acabar con la vida de un animal, pues en este caso la humanidad de una persona, que en este caso no había duda, creo que también es cuestionable al leer determinadas palabras. Bueno, dicho lo cual, avanzamos, nos vamos a Cataluña, hablando también de cosas, menudo bloque de programa tenemos, porque en este caso ni siquiera seré yo quien se atreva a calificar lo que está ocurriendo, ya no solamente hablamos de esa deriva del gobierno independentista, de esa huida hacia adelante, ya estamos hablando también de algo especialmente delicado, incluso hemos sido suaves, en nuestro sumario cuando hablábamos de desacierto, en las palabras del señor Puigdemont, han sido más que desacertadas, porque coincidiendo con el aniversario de esa tragedia, de la muerte de tantas personas víctimas del asesinato de Hipercor, de ETA, escuchar de Carles Puigdemont lo que hemos escuchado, hacer los alegatos que ha hecho y pronunciar las palabras que ha emitido, pues también se nos ha hecho duro, ¿no? Sí, perdón, ¿qué esperáis, Antonio? Yo creo que sí, hombre, ya este hombre lleva mucho tiempo, sigue utilizando un dicho popular como meando fuera del tiesto, y esto es quizá una gota que colma el vaso, ¿no? La utilización del terrorismo, la comparación con ETA, para, digamos, una especie de beneficio personal, en el sentido de como si eso fuera un argumento para defender lo que él defiende, me parece de una bajeza moral y de una inconsistencia política absoluta. César. No, yo voy a decir que este señor lo que tiene que hacer de verdad es irse a su casa, porque mira, si lo que va buscando o lo que intenta ahora es que haya un terrorismo en Cataluña que le mueva el árbol y recoja los frutos, que es lo que pasaba en el País Vasco hace escasamente unos años, porque la gente de ahora, estos votantes de Podemos, no saben que hace escasamente 8 años, 10 años, mataban guardias civiles, políticos, policías, militares en las calles en España, con bombas lapa, con tiros en la nuca, eso, según la Carmena, que hace bien poco también dijo que eso había que olvidarlo, que eso ya estaba pasado, pues no, hay que refrescarlo para que la gente sepa que aquí en España hemos sufrido el terrorismo en nuestras propias carnes, y de gente muy cercana, ¿vale? El terrorismo que existía en Cataluña, aparte del de ETA, fue que era republicana de Cataluña, hace 20 años de esto, y hay un ejemplo de un periodista muy famoso, Jiménez Losantos, que fue más atentado por, es que era republicana, que eran los terroristas, sí. Vamos a ver, yo no me metería en ese jardín, porque... No, no, le pegaron un tiro en la pierna, es cojo por eso. Sí, sí, pero era terralluvia, terralluvia. Bien, rectifico. No te lo digo, porque lo que has dicho puede ser muy grave. Rectifico, rectifico, es verdad, la terralluvia, sí. Pero vamos, que era el terrorismo que existía en Cataluña, por lo tanto, en Cataluña, yo lo que quiero decir es que había terrorismo ya, ya hubo terrorismo, y fueron capaces los demócratas, en aquella época, de ser capaces de entre todos, quitar ese terrorismo en Cataluña. Y fuimos capaces los demócratas de quitar a ETA de la circulación, por lo tanto, que venga un político ahora a decir esto, yo lo mismo que daría es, primero, imputarlo, y segundo, quitarle de la paridad política. De todas formas, lo que yo creo que está pasando es que no nos estamos dando cuenta desde aquí, porque desde allí se ven las cosas de otra manera, desde Cataluña se ven de otra manera. Yo creo que a lo que juega Puigdemont es al victimismo, porque eso es lo que realmente, independientemente del disparate que se diga, lo que hay es que inmediatamente todo el mundo reacciona, como nosotros estamos reaccionando en contra, y eso les convierte en víctimas. Y ese es el discurso que permite seguir alentando este movimiento, el de las víctimas, sumado, lógicamente, a otra serie de discursos que se han venido haciendo y que se han sedimentado en un sector de la población muy importante. El España no roba... Por cierto, perdón, Jesús, perdón, y dentro de ese victimismo, y que con mucho acierto reseñas tú un recurso muy manido, que sepan que Cataluña ya debe al Estado 51.000 millones de euros tras los cinco años de rescates continuos que se han estado realizando. Por el tema ese del España no roba. 51.000. Claro, no, pero no tiene nada que ver la realidad con la ficción que allí se está creando. A mí lo que me preocupa de todo esto es que mientras allí se está creando una novela que la gente de allí está consumiendo, nosotros no estamos creando otra novela que pueda demostrar que lo que cuenta aquella novela es mentira, porque aquello cuela como si fuera verdad para algún sector de la gente, incluso para nosotros también, algunos creen que es verdad, cuando realmente aparecen estos datos y aparecerían otros muchos más. Seguro que si empezamos a tirar del hilo aparecerá mucho más. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si se llega a un referéndum de verdad y se sale adelante y se declara la independencia de manera unilateral? ¿Qué es lo que le pasaría a la economía de ese país o de ese territorio? ¿Qué hace el Estado español que ha estado dando dinero? ¿No lo reclama? ¿O cómo es esto? Es decir, si al Bresi, si a Inglaterra, en la Unión Europea le están diciendo oiga, usted me tiene que devolver a mí todo esto, o sea, a estos no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría ahí? Pero claro, estas cosas se eluden con las otras, mucho más fáciles. Entonces, generemos ruido en el sistema, hablemos de cómo nos persiguen, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la clave del asunto. Y a cambio de eso, nosotros no tenemos un relato, estamos callados. Pero no se cuenta todo, perdona, no se cuenta todo. Y es que hay ayuntamientos en Cataluña que ya están votando contra el referéndum. Y esas cosas se cuentan poco. Lo cierto es que el apoyo a nivel nacional no lo tienen. Obviamente, a nivel europeo, hemos asistido a muchos ejemplos y manifestaciones también. Además, con una frase gloriosa, porque ha hablado de España como su único y principal aliado íntegramente. Todo el país. Son unas declaraciones que luego creo que merece la pena analizar. Hemos tenido también una información muy reciente. Y es que la gran banca extranjera ha rechazado invertir en una hipotética Cataluña independiente. De hecho, ABC ha querido titular la portada del 22 de junio con esta información. Por tanto, es un nuevo varapalo que se le da desde Europa a Puigdemont. Es que no tiene donde sustentarse, claro. El problema de todo esto es que al final los nacionalistas y los independentistas catalanes han construido un relato que es un relato de posverdad. Antes se llamaba mentira, ahora se llama posverdad. Y es posverdad porque cuando te enteras que no es verdad, pues ya ha pasado el tiempo y dices, no, no, si aquello no es la verdad, pero hemos conseguido los objetivos que queríamos, que es de lo que se trata. Y ese es su relato. Y su relato consiste en decir, efectivamente, que Cataluña está como está por la culpa de que España los ha medido. Y nosotros somos lo suficientemente grandes y poderosos como para tener un Estado mucho más potente y ser como Dinamarca. ¿Qué quieren decir? Bueno, pues vale. Como Finlandia. Como Finlandia. Bueno, vamos a ver qué moto están vendiendo. El gran problema de toda esta historia es que al final los sentimientos pueden más que la razón. Decía Blasco Ibáñez, que en su día ejerció también de político, que la guerra de los símbolos es algo que siempre está perdido. Siempre está perdido. Y que, por tanto, el simbolismo de la nación catalana, el simbolismo de la señera y tal, ellos han cogido los símbolos más sentimentales, que más arraigo tienen en buena parte de la sociedad catalana para lanzárselo a los que no somos catalanes y a aquellos que no están por la independencia. Y todo es claro. La razón es difícil contraponerla a los sentimientos. Se pierde. La razón se acaba perdiendo en una circunstancia como esta. Ahora bien, luego, cuando acabe el relato y veamos que la posverdad era pura mentira, descubriremos que aquí hemos perdido todos y fundamentalmente los catalanes. A mí lo que me gustaría es que el gobierno central y el partido de la oposición primordial, el principal, que es el PSOE, fueran de la mano de una vez por todas, sin ningún tipo de cisura. O sea, oficialmente y verbalmente le ha tendido esa mano Pedro Sánchez, que ha sido la primera llamada que ha hecho. Sí, pero a mí me gustaría realmente verlo hecho eso, o sea, que alguien, fuese quien fuese, se me da igual que se ponga la mente. A lo mejor el Ejecutivo, empezando por el presidente del gobierno, debería mover ficha y dar un paso para que los demás vayan de la mano, de esa mano que han tendido, porque deben ser ellos quienes insten medidas. Se diera ya un paso real, porque la sociedad ya lo está diciendo, lo está pidiendo a gritos. Y al final va a ser la sociedad la que actúe, porque como los políticos están, no sé en qué están, pues lógicamente estamos todos un poco enfadados, ¿no? O sea, diciendo, vamos a ver, estos tíos siguen con el mismo rollo, lo habéis comentado aquí muy bien, en muchas ocasiones y hoy también, en el que España nos roba, nos debe 50 y tantos mil millones de euros, no pagan los farmacéuticos, se gastan la pasta en embajadas, en políticos, la hermana del famoso entrenador Guardiola resulta que cobra 85 mil euros al año, siendo embajadora de una embajada en, no sé si es Holanda o no sé dónde está, de Catalana, o sea, tienen un gazpacho ahí de millones y millones, y los españoles estamos aquí, que aquí en Castilla y La Mancha, por ejemplo, nos falta el agua en el Alto Tajo, y estamos, y no ha llegado un duro, o sea, no sé si me entendéis, creo que la gente está muy enfadada, y los políticos, como bien dices tú, no mueven ficha, tío, mover ficha una vez por todas y decirle claramente a este tío, hasta aquí has llegado, si mañana vuelves otra vez a hacer una idiotez, o dices una estupidez, como he dicho ahora, o sacar las urnas, bueno, y ahora a todo esto me lío con otra cosa, el señor, este presidente del gobierno Erdogan, ¿es Erdogan? De Turquía. De Turquía, ese ahora le ha dicho al señor Pico del Monte que les deja en las urnas, que te dejo las urnas yo para que el gobierno español no te pueda meter mano por la compra de urnas, o sea, quiero decir con esto que, señores, poner ya de una vez por todas la pica en Flandes, es decir, hasta aquí no te muevas como te muevas, vas a la cárcel, tío, y punto. Sí, porque de alguna forma el problema no está en la compra, es que lo de la compra de las urnas es una anécdota. Vamos a ver, hay comunidades autónomas que tienen sus propias urnas para sus propios procesos electorales, ¿vale? Y Cataluña no la tenía. Ahora bien, lo que pasa es que se han comprado, dicen, no para sus procesos electorales, se han comprado para el referéndum. Claro, claro, eso voy. De todas formas, el nacionalismo es que no descansa nunca, o sea, tiene que sufrir derrotas muy importantes para descansar. Solo hay un caso de una derrota espectacular, dos derrotas, que es Quebec, efectivamente, donde hubo que intentarlo dos veces, y entonces ya se ha aplacado, aún así sigue latiendo. Entonces, aquí, en España, el problema es que es como una especie de dragón que se está alimentando, que se está alimentando, y cuanto más se alimente con unas cosas u otras, más engorda. Y entonces, esto también tendríamos que saberlo, es decir, porque yo creo que los nacionalistas no tienen horizontes si son capaces de conquistarlo. Claro, por supuesto. Entonces, esto forma parte también de la misma estrategia. Armamos ruido, que esta no nos sale, lo volvemos a intentar en la serie. Pero que no quiere que salga realmente. Claro, claro, es que es lo que te iba a decir, porque además es la razón de ser de algunos de los partidos políticos y de los que se dedican a la política. Bien, antes de nuestra publicidad, no hemos escuchado a Antonio. Pues alguna figura política de importancia y que de esto del sentido de Estado algo sabe, como Alfonso Guerra, ha dicho que los pongan al régimen y que los echen ya de comer algo menos y que pongan el 155 en marcha, le ha dicho al señor Rajoy. Eso tiene su trampa, ¿eh? 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 Luego lo explicaré, luego lo explicaré. ¿En qué quedamos? En que si lo dices tú, el 155 está bien. Si lo dice Alfonso Guerra, está mal. Bueno, pues ahí lo ha dicho. Ahora lo explicaré, después del intermedio te lo explico. Pues ya está, dicho. Volvemos. Ya se les quedará al intermedio. En el intermedio te lo explico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!